Bienvenida a mi canal, hoy te voy a enseñar a hacer este montaje tubular para empezar una prenda top down, es decir, desde el cuello hasta abajo. Lo que vamos a necesitar es un hilo auxiliar. En este caso lo ideal es que sea un hilo total, un color totalmente diferente al que vamos a tejer. Así podemos después levantar esos puntos y ya van a entender por qué. Ok, entonces yo voy a usar esta lana que es mucho más finita, no importa el grosor, lo importante es que sea un color más fuerte o más claro o totalmente diferente. Entonces lo que vas a hacer es montar puntos con el hilo auxiliar. Pero vamos a montar la mitad de puntos de los que necesitamos. Por ejemplo, para la prenda que yo tengo que tejer, que es un cardigan de talle 1 a 2 años, tengo que montar según mi muestra de tensión 96 puntos. Lo que hice fue montar la mitad, 48, porque esto se va a duplicar y me van a dar como resultado 96, que es lo que necesito. Este hilo después se saca y nos queda el cuello tubular todo en la lana con la que vamos a continuar tejiendo. Una vez que yo tengo montados los puntos en el hilo auxiliar, lo que voy a hacer es tejer estos puntos por dos o tres vueltas. Voy a tejer siempre el primero en este caso, lo voy a tejer, voy a ir en la vuelta de al revés, que es la que me toca para empezar. Voy a tejer puntos jersey, o sea, como estoy del revés, estoy tejiendo revés, pero cuando me encuentre del lado derecho, voy a tejer derecho. Dos o tres vueltas y nos encontramos cuando tengamos dos o tres vueltas de altura, pero cuando estemos del lado derecho. Bueno, una vez que ya montaste los puntos, la mitad de puntos en realidad con el hilo auxiliar, hiciste uno, dos, yo en este caso hice tres vueltas y estoy del derecho como les había dicho, voy a tomar la lana, que es con la que realmente voy a tejer toda la camperita, todo el cardigan, y voy a comenzar a tejer con esta, y voy a tejer el primer punto, no lo voy a pasar sin tejer. Así que sostengo bien, hago un lacito que lo voy a colocar sobre la aguja, y lo tejo. Si me queda flojo no importa, ahora lo puedo ajustar. Primero me voy a ocupar de tejer unos puntitos, por ejemplo, dos, tres, cuatro, ahora tiro de aquí y se ajusta solito, lo mismo que en la punta. Voy a empezar a tejer con el hilo, y voy a hacer también unas cuatro vueltas más o menos, porque este hilo con el que estoy tejiendo es más finito, entonces me va a tardar en crecer. Pero voy a tejer y de vuelta siempre tejiendo el primero, después voy a volver del revés y nos vemos cuando tengamos tres vueltas aproximadamente, pero en este color. Acá terminé de hacer las dos o tres vueltas en el color que realmente voy a tejer el cardigan, así que este hilo auxiliar ya no me sirve, en realidad puedo cortar esta hebra, la del color oscuro, lo voy a retirar. Y ahora es donde se duplican los puntos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir tejiendo todos estos puntos que vemos que están del revés, de revés, y estos puntos que se ven aquí, los vamos a ir levantando de a uno y los vamos a ir tejiendo de derecho. Entonces vamos a ir intercalando un punto revés y un punto derecho. Los vamos a subir a la aguja y los vamos a tejer de derecho. Por eso es que usamos el color auxiliar, porque de esa manera nos permite ver bien cada uno de los puntitos que vamos a tener que levantar. Este primero, que está de revés, lo voy a tejer de revés. Ahora lo que voy a hacer es levantar este de aquí abajo, lo voy a poner sobre la aguja y lo voy a tejer de derecho. Voy a tejer de revés el siguiente y voy a volver a levantar el otro punto. Lo voy a volver a levantar este, así, lo voy a poner así. Y lo voy a tejer, si no me va a quedar retorcido, y lo voy a tejer de derecho. Voy a ir para atrás, voy a tejer el siguiente que está en la aguja de revés. Voy a levantar este, lo pongo así, sobre la aguja, y lo tejo de derecho. Y es por ese motivo que los puntos se me van a duplicar, y es por eso que al principio, en vez de poner los 96, puse 48. Continúo, los que están en la aguja, los que están en la aguja son todos de revés. Y estos los voy a ir levantando, poniendo así sobre la aguja, y los voy a tejer de derecho. Sigo punto revés, levanto con la aguja derecha, y lo pongo sobre la aguja izquierda. Y así sucesivamente voy a ir uno por uno, uno de abajo, uno de arriba. Acordate que el de arriba, el que está en la aguja, se ve de revés, y se teje de revés. Este que levantamos, es el único que tejemos de derecho, y tenemos que ir intercalando uno y uno. Voy a continuar, y los muestro cuando termine, como me va quedando. Acá llegué al final, doy la vuelta. Y me quedó este bordecito. Acá es donde se empieza a formar ahora, el elástico tubular. O sea, es como que este borde ya se está formando, después me va a quedar el cuellito así. Ahora si bien no se aprecia porque tiene como muy poquitos puntos, pero también nos podemos dar cuenta que tiene el doble. Este hilo es mucho más finito que este. Entonces acá ya debo tener, los tengo que contar, pero deberías tener el doble de puntos porque fuimos tejiendo. Uno de que estaba en la aguja y uno que estaba sobre el tejido del hilo auxiliar. Lo que me resta hacer ahora, ya tengo todos los puntos, es tejer derecho y revés. Vamos a tejer este. Este está de revés. Y el que sigue es derecho. Acuérdense que, bueno, esto es punto elástico porque estamos haciendo un cuellito de un montaje tubular. Así que yo le hice un punto elástico. Ahora lo que me resta hacer es tejer punto derecho y punto revés. Y les voy a tejer unas vueltas más para que vean y que tengan más cuerpo. Y les voy a mostrar cómo sacar el hilo auxiliar, que es este, para quedarnos solamente con el tejido. Acá ya tejí un par de vueltas más en punto elástico. Ahí pueden ver cómo fue creciendo el cuellito. Queda ese borde. Y ahora sí llegó la hora de sacar el hilo auxiliar. Para sacar el hilo auxiliar, lo que voy a hacer es... Acá yo tengo la colita donde terminé el tejido. Voy a cortar de este lado. A ver si se puede ver bien este puntito. Voy a cortar ahí. Y voy a tirar de esta hebrita que me quedó. Voy a ir tirando, sosteniendo. Voy a tirar, 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 tirar. Si quieren pueden, voy a apagar aquí. Y... Vuelven a tirar. Vuelven a tirar. Ahí está. Saqué totalmente la hebra. Y ahora esto pueden ver que se desprende solo. Y así voy sacando todo este hilo auxiliar. Y me quedo solamente con el cuellito. Y con un montaje... Totalmente tubular. Y si llegaste hasta acá, ayúdame con un like y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado. Te mando un beso. Chau chau.